¡Júranme! Ya lo he tirado Oye, no te puede salvar No tengo balas ya Esta preparado perrón Muchesa ¡Que pedo! ¡NO! ¿Quién se llevó a mi barrio? Yo, Mantenna Ya lo tiré, lo tiré, lo tiré ¡Rush! ¡Rush! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Rushen, rushen, rushen, rushen! Llegaste, escutado ¡Ay, no me dieron la esquina! ¡Cubre, cubre, cubre! ¡Uy, uy, uy! ¡Ratrás, atrás, atrás! ¡Cubre, no te queden! ¡Ya, ya! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡No! ¡Muévanse, súbanse, 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 súbanse! Yo no tengo, no tengo vida ¡Ahí vamos, vamos! ¡Ahí vamos, Nacho! ¡Bajado, no! ¡No tenia la cuesta! ¡Rushen! ¡Me quité 91 ese! ¡Rushenle, rushenle ese! ¡Me quité 91! ¡Pero, espera! ¡Ah, porca! ¡Ahí está atrás de la barra, Arca! ¡Te cuidao! ¡Buena! ¡Uy! ¡Aquí se están dando! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Están disparando! ¿Dónde? ¡Aquí por la iglesia! ¡No escucho nada yo! ¡Ahí me marco, tú! ¡Ahí me marco, ahí me marco! ¡Ah, sí, vamos, Nacho! ¡Está dentro de la iglesia! ¡Vamos! ¡Dentro de la iglesia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Nambre! ¡Si va a disparar, es para tirarlo! ¡Ahí le dejé un tiro! ¡Y yo no llevo a Moco! ¡Aca los tengo, acá los tengo! ¡Cuántate, cuántate, cuántate! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Qué buena! ¿Sólo era uno? ¡Sólo era uno! ¡No, ya estaba levantando! ¡Está andando ahorita! ¡Está andando! ¡Venga, a ver ahí abajo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, a ver ahí abajo! ¡Sí, vamos a buscar gente! ¡Venga, a buscar gente! ¡Sí, venga, venga! ¡Venga, me voy a bucear! ¡Quiero llevar mi SMG! ¡Pero no me encuentro! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Ahí con arón de ir! ¿De dónde tirí? ¡Ahí está en la antena! ¡No sé! ¡No me encuentro! ¡Lo tiré, lo tiré! ¡Pero no me encuentro! ¡Ya maté uno! ¡Ahí no me está disparando, perro! ¿Dónde le mataste a tu hijo, no? ¡Hasta allá arriba! ¡La antena! El otro, el otro, la pareja de ese venía corriendo a tu izquierda, Nacho ¡Ahí está! ¡Mira, ve! ¡Ves, te lo dije! ¡Es que no lo veo, güey! ¡En la antena, en la antena! ¡Está detrás de la otra antena! ¡En el 30! ¡Ya lo bajé, ya lo bajé, ya lo bajé! ¡Te maté uno! ¡Ahí viene corriendo el otro, detrás del árbol! ¡Detrás del árbol, Nacho! ¡Vele subiendo arca! ¡Vele subiendo allá! ¡A tu izquierda te va a aparecer ese... ¡Ah! ¡Pues el arca ya está más alto! ¡Ve! ¡No se todo laggeado, güey! ¡Ya no! ¡Ve! ¡El otro está acá paradito, mira! ¡Te quedó! ¡No, dame! ¡No! ¡No, dame! ¡Pedate! ¡Me maté, me maté! ¡Júranme! ¡Uy! ¡Le estoy dando al tilín! ¡Ya lo tiraron! ¡Qué hijea! ¡Uy! ¡Ya no te pude salvar! ¡Sáquese 7 regacho! ¡Eso tilín! ¡Eso tilín! ¡Eso es mi nena, güey! ¡Ahí viene el otro! ¡Ahí viene el otro! ¡Ahí viene el otro! ¡Ahí viene el otro! ¡Uy! ¡Muy bien cerca! ¡Pumpare! ¡Pumpare! ¡Quieto perta! ¡Pedame! ¡Oh! Vente, vente, vente... Vente, 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 vente. Está la casa de la tirolesa, tienes gente arca... Ahí se fueron. Si, si, si. Allá va, ven. Están corriendo para abajo. Allá va, fue tu padrata. No, pues ya se destapó. Allá va uno, allá va uno, allá va uno en la antena. Ya se fue, ya se fue para abajo, ya está para abajo, Nacho. Está en la casa ya. Ahí va, ahí va, ahí va, en 3, en 3, en 3.30 Vente Puso minas Piche macho, no p***a De poche esta Ahora esta bien, dentro de la casa wey Tu solito te fuiste a entregar a mi perro Allá dentro de esta casa, macho Vente, vente, vente ¡No, no, no, no! ¡No! Nacho ahí te llega, por la espalda ¡Ven! No, que ven, perro, estás viendo que hay dos de ahí Solo es uno wey Aguanta, me apareció de frente Todo era uno wey ¿Lo hubiera matado por perro? Hacen un chingón No, si yo pensé que ibas por ese lado wey Me salió a mí A mí me salió, pues El Nacho es el T-Lin 2, wey ¿Verdad, Richard, que así era? Él hice por la derecha y yo hice por la derecha Pues yo me fui por la derecha y me salió ese meh No tengo balas ya Está preparado, perro Macheta ¡Uuuh! 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 ¿Qué pedo? ¡No! ¡Ven y moza! ¡Aaah! ¡Nagasc!